Y hola a todos, bienvenidos a un video más en mi canal y a un episodio más de Pokémon GO Hoy vamos a hablar de esto, de los bebés nuevos, no de todos los generales Pero la razón por la que hago esto es porque ayer subí un video de las nuevas eclosiones Que hay que decir, además que como siempre sucede con Niantic Cada vez que hago un video de este estilo, a ellos les da por actualizar las cosas Y sí, antes de hablar del tema puntual de los bebés y de que tan fácil es conseguirlos Resulta que han habido cambios en las eclosiones O sea, se han agregado cosas a la lista de eclosiones Por ende, pueden conseguir y parece que se puede conseguir a todos los nuevos Dígase Krogunk, Bronzor, Skorupi y Phineon Solo que no se sabe de qué huevo está cada quien Lo que he visto reportes hasta ahorita que yo pueda corroborar son Krogunk Así que todavía Bronzor, Phineon y Skorupi están en veremos Todavía no puedo confirmarlo al 100% Pero sí que he visto a Krogunk salir de ahí Y he visto Snubers también saliendo de huevos de 5 kilómetros Sin mencionar que he escuchado también reportes de Driflum en huevos de 10 kilómetros Sí, escucharon bien Así que, bueno, estén pendientes a eso Porque apenas hay una nueva tabla con todas las eclosiones Volverás a hacer el video para abarcarlo y actualizarlo Pero sepan que existe el chance de que saquen cosas nuevas de los huevos Que no son los de 7 Porque sí que ahorita el hype está muy dentro de los de 7 Pero tal vez es por eso que no se ha descubierto Bueno, y es por eso que no se ha descubierto tanto datos sobre los otros Pero bueno, hablando de datos Muchos hemos estado eclosionando y eclosionando eclosionando Buscando a esas Baby Evolutions nuevas por registro Porque ustedes quieran ponerles el tercer ataque y evolucionar O por el rollo que sea No importa lo que esto sea Es un poco como el rollo ahorita con las eclosiones Sí mencionar que además pueden salir bastantes Pokémon que son Shinies de los huevos de 7 kilómetros Todos ellos Baby Evolutions Así que hay cosas por las que está eclosionando Pero el asunto es el siguiente ¿Qué tal o qué tan altas son las posibilidades de conseguir a uno u a otro? Recuerden que, y les reitero antes de ver los números Estos son posibilidades o números de probabilidad Que quiere decir que no es garantía de que a X cantidad le vaya a salir O no quiere decir que vayan a tener que esperar X cantidad para que le salga Habiendo dicho eso, vamos a pasar al Reddit de The Silk Road En el que hay gente que ha estado haciendo un estudio sobre esto Y de hecho vamos a aumentarlo un poco Antes de hablar de eso sí quiero decir Ven que en este, aquí hay un enlace que está ahí El azulito que está ahí Eso es para que ustedes también llenen la encuesta Ustedes todavía de hecho la pueden ir a llenar en este momento Les voy a dejar abajo en la descripción El enlace directo a la encuesta Y el enlace al post en sí oficial Obviamente como la fuente que es Porque si usted, y la encuesta es súper fácil de llenar Simplemente les dicen cuántos han eclosionado Ustedes ponen la cantidad de huevos que han eclosionado De 7 kilómetros exclusivamente Luego les dicen cuántos munchlacks han eclosionado de esos Ponen la cantidad, cuántos chingling, cuántos manteg Listo, así que pueden llenarlo Y ayudar a tener más datos Dentro de esta encuesta Para que no sean sólo estos resultados Que son preliminares Pero eso sí, esto ya es con 14,867 resultados Así que ya se puede tener una idea Un poco sólida de hacia dónde va la cosa De todos modos, vayan, participen en la encuesta Primero tenemos a munchlacks Que podemos verlo ahí de primero en la lista Con este 308 De los reportados Un porcentaje de 2.07 De todos los resultados generales Y eso hace que salga 1 en 48 O el cálculo Hace que parezca que haya una posibilidad De 1 en 48 De que salga munchlacks Así que 48 eclosiones Nos pueden traer a un munchlacks Ojo Reitero No quiere decir que cuando ustedes llegan Al número 48 Boom Munchlacks Y lo contrario No quiere decir que tengan que esperarse 48 eclosiones De hecho a mí munchlacks Me salió en mi primera tanda Por ejemplo Así que hice 9 eclosiones De la número 6 o algo así Fue munchlacks para mí Si tuve una barbaridad de suerte Me queda claro Pero sepan que puede salir pronto pronto Antes que lo que me salió a mí O eso sí Puede también suceder lo opuesto Que es esperar 100 o 100 intentos Y que no haya salido aún Y bueno Eso es munchlacks Ahora vamos a pasar aquí A chingling Que lo podemos ver de segundo Vamos a ver que chingling 34 fueron reportados De todos esos Un porcentaje de 0.23 De los resultados específicos Dichos antes Por lo que hace que tenga Una probabilidad de 1 sobre 437 Es bastante más bajo Y no me extraña esto Con chingling en particular Honestamente No me sorprende Que sea más raro Que los otros Y de hecho Podemos ver el número De manteig Para hacernos la idea Manteig es el tercero 78 reportados Es el doble de chingling 0.52 Este porcentaje total Y 1 sobre 191 Así que Esta es la cosa A mí en lo personal Chingling no me sorprende Chimeco siempre fue raro De encontrar salvaje Chingling obviamente No va a salir salvaje Chimeco sigue saliendo salvaje Este Eso por un lado Por otro lado De eclosiones Ya de por sí También chimeco También era raro De poder eclosionar Que estoy seguro Que la gente habrá tenido Su suerte con 2 3 o lo que fuera Seguidos O cosas de ese estilo Que siempre pasan Pero en sí Era raro de eclosionar Y no me extraña Que él tome ese puesto Porque ahora obviamente Solo sale chimeco De la eclosión No Eh perdón Chingling de la eclosión No chimeco Eh Y sigue siendo difícil Digo Eso es Es lo que es Es lo que es De hecho vi a alguien Que dijo en el video De ayer Que había eclosionado Como 70 O algo así Y le había salido Solo chingling Le dije Más bien tuviste suerte Te salió el más difícil De los 3 Ahora es un poco más sencillo Los que te faltan Afortunadamente En términos de dificultad General de conseguirlo Claro está Pero bueno Chingling sería El Everest De todos Para poder conseguir Y registrar Y luego Manteg Está literalmente En medio De los 2 Bunchlags Es el más sencillo De los 3 Eso si Uno sobre 48 Si no me extrañaría Que la mayor parte De personas Vayan a terminar Llegando Sobre 30 O 50 Para que les pueda salir Ese Bunchlags Y pues obviamente Dependiendo de la suerte Que tengan Puede salirles Este Más o menos rápido Pero bueno Eso ya es cosa Como siempre De suerte Lo bueno de eso Es que nos da un poco Una idea De que tan difícil Les pueden llegar a ser Eh Así que Si les digo Y hay que decir una cosa Porque hay algo importante Que hacer una aclaración O agregar a esto Es que Las posibilidades De ellos No son muy Alejadas A las que tenemos De que salga Un Pichu con gorrito Por ejemplo O que salga De un Este Que otro baby Puede salir Que sea un poco Raro Macbio Velck O cosas por el estilo Eso si Macbio Velck De momento Tienen una posibilidad Un poco más elevada De lo regular Pero Pero no están muy Alejados los números Porque yo sé que a veces Uno sobre 48 Y dicen Oh pero es demasiado Los otros tampoco Tienen números muy diferentes Eso es a lo que Quiero llegar con eso Pero bueno Si les parece Vamos a dejarlo por aquí Díganme que piensan De estos números Y número uno Y número dos Quiero saber Cuáles les han salido Pongan abajo en los comentarios Cuáles les han salido Y en qué cantidades Y obviamente Llenen la encuesta Que va a estar abajo En la descripción En el enlace directo De la encuesta Que les mostré Para que el resultado final También tenga sus resultados Obviamente pongan Información verídica Y obviamente Recuerden que Estos solo son Con eclosiones De 7 kilómetros Así que solo reporten Cosas de 7 kilómetros Y pues sí Eso es todo por ahora Si les gustó Recuerden dejar su like Recuerden que voy a estar Muy pendiente De las nuevas eclosiones Porque sí Krogan Ha sido reportado Varias veces Snoover Ha sido reportado también Driflum Como les dije Así que hay cambios ahí He escuchado gente Volviendo a ver Iniciales Que no habían sido reportados Así que Cambios Se ve que han habido En las eclosiones Nuevamente Así que estén pendientes Que apenas haya Información concreta Sobre eso Lo estaré trayendo aquí también Pero bueno Es todo por ahora Si les gustó el video Dejen su like Suscríbanse para más Y nos vemos en el próximo episodio Adiós ¡Suscríbanse para más! ¡Suscríbanse para más! ¡Suscríbanse para más!